Gracias, se nos está acompañando en esta oportunidad Enzo Rita, presidente de la Federación Argentina del Citrus. Enzo, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Muy bien, muchas gracias. Un año que termina, ¿cómo para ustedes? ¿Y qué se puede esperar para el 2011? Bueno, desde el punto de vista comercial, este año fue para el limón, que es el principal fruto que exportamos. Empezó muy bien, con buenos precios. Y terminamos muy mal con factores un poco que no dependieron exclusivamente de nuestra oferta, sino que por un problema que todavía no nos han podido explicar, los últimos envíos han llegado muy tarde a Europa y se ha juntado con bastante limón turco todavía, ha prolongado nuestra campaña, que no era nuestra intención, y al haber buenos precios, el productor español se apuró a cosechar y eso hizo que la oferta sea muy importante y los precios tengan una caída muy importante. ¿Y problema de la política por qué? Nosotros lo hemos embarcado en la fecha de tiempo y forma, lo que no sabemos por qué no llegó cuando tenía que llegar, que es lo que le estamos pidiendo la explicación. Claro. Para que tenga una idea de la magnitud, en el entusiasmo del exportador español, al ver los precios, se adelantó y llegó a pagar 50 y 60 centavos de euro el kilo en el árbol. Hoy está en 12 centavos. Esperá. Claro. Es un... Un dato no menor, digamos. Bueno, pero en general el promedio fue aceptable. Lo mismo la naranja, que hizo una campaña razonablemente aceptable, y la mandarina, que ha crecido... La mandarina argentina tiene muchas plantaciones nuevas y si lo vemos a través de los años, ha crecido muchísimo. Claro. Este año hemos sacado más o menos una 105.000 toneladas de mandarina, una 110.000 de naranja, 240, 250.000 de limón, y 10.000 de pomero, el pomero ha bajado muchísimo el consumo. Claro. Y tenemos que tener en cuenta que los mercados están, como se dice, en poco alegre, ¿no? Bueno, eso... Y la problemática sanitaria, ¿siempre fue un obstáculo para la Argentina? Sí. Hoy por hoy se lo superó esto. Hoy hemos tenido un año muy bueno, en el 2010, con un gran esfuerzo del sector privado y Senasa, no hemos tenido ningún problema, mucho mejor que años anteriores. Sí. Pero lo que sí estamos muy preocupados, por una nueva amenaza, que por suerte hasta ahora en la Argentina no está, pero está en Brasil, está en Cuba, está en Estados Unidos, que es el HLV, una enfermedad que se transmite por un pequeño transmisor que una vez que se infecta, infecta el árbol y lo mata. Y hasta ahora, a pesar de que en Estados Unidos están invirtiendo muchos millones de dólares en estudios, no se ha conseguido nada. En Brasil se han tenido que limpiar miles de hectáreas. Han desaparecido. Esto es muy peligroso. En la Argentina no lo tenemos todavía, ¿no? No, todavía no lo tenemos, pero está cerca. Y esto se transmite, desgraciadamente, también con plantas ornamentales. Claro. Lo que lo hace más riesgoso a esto, ¿no? Exacto. Y la murraya es una planta muy bonita que se usa mucho en el norte y esa es un hospedero muy importante de esta enfermedad. ¿Y el control qué es en frontera? Se está haciendo prevención en frontera y en el interior. Se está haciendo monitoreo en todas las plantaciones con SENASA. El Ministerio de Agricultura ha signo un presupuesto para una campaña de prevención, pero nos preocupa que el presupuesto, los técnicos estiman que se termina en junio y que parece que no hay novedades de que se asigne otra partida. Nosotros no podemos dejar de hacer los monitoreos y la prevención en frontera porque es lo único que podemos hacer hasta el momento. Bueno, esperemos que se solucione todo esto, Enzo. Gracias por su visita. No, al contrario. Seguimos nosotros ahora con más Infocampo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!